Quiero que recuerdes para siempre Que en todo lo que te ofrende Yo fui sincera Y si aún tal vez te quiera No es solamente vanidad Es amor propio, tontería mía Pero sí, cansada de vivir así Decido prescindir de ti De tus caricias Hallaré otras delicias Por los caminos del amor Ofrece siempre cuando es noble el corazón Pero tú que vives un destino sin amor Allí harás el precio de tu error Ojalá encuentres clientes de felicidad Y el verso que mitigue tu ansiedad Para mí será la madrugada de un adiós Y el eco de tu voz, ni de mi voz, mi despedida Nada más que la partida Como dos naves que se van Y que en el mar nunca jamás se encontrarán Mario Cabañaro Maestro de maestras Quiero que recuerdes para siempre que En todo lo que te ofrende Yo fui sincera Y si aún tal vez te quiera No es solamente vanidad Es amor propio, tontería mía Pero si cansada de vivir así Decido prescindir de ti Y tus caricias Nada más que la partida Por los caminos del amor Ofrece siempre cuando es noble el corazón Pero tú que vives un destino sin amor Allí harás el precio de tu error Ojalá encuentres clientes de felicidad Y el verso que mitigue tu ansiedad Para mí será la madrugada De un adiós y el eco de tu voz Ni de mi voz, ni de mi voz, ni despedida Nada más que la partida Como dos naves que se van Ni que en el mar nunca jamás Se encontrarán